Una de las instituciones que forma parte de las tradiciones del carnaval cruceño es el Círculo de la Amistad. Un grupo de damas cruceñas que además realizan una destacada labor de ayuda social desde hace 54 años. Se las presentamos, hoy son nuestras cruceñas de oro. Esta vez nos dirigimos al Círculo de la Amistad, un grupo de damas cruceñas que se organizaron para rescatar las tradiciones de Santa Cruz, pero sobre todo para preservar el espíritu solidario. Cuando la lluvia canta un taquirari, entre las hojas de un gran motacú. Bueno, nos encontramos con la vicepresidente del Círculo de la Amistad, la señora Janey, y ella nos va a contar cómo es que nace este selecto grupo. Este selecto grupo tuvo un comienzo muy lindo. Nació del calor de una amistad muy bonita. Las fundadoras eran 12 amigas que se juntaban siempre para tomar un cafecito, una cenita, para charlar, pero también con la intención de hacer obras benéficas. Es una institución de beneficencia y eso lo llena a uno de orgullo. Asistían, iban a los hospitales, se acotaban para comprar la receta de algunos de esos pacientes. Vamos a algunos asilos, también vamos a ayudar a los que están, a los jóvenes de la calle. El Círculo de la Amistad tiene 54 años de vida, en agosto va a enterarse 55 y 48 años que sacamos la reina del carnaval de Antaña. Estamos con la flamante reina del carnaval 2020, doña Miriam Julio de López nos va a hablar de su experiencia dentro del Círculo de la Amistad. Bueno, es un orgullo, es un orgullo para todas las personas que quieran integrar este círculo muy grande, porque esto simplemente es de ayuda a los más necesitados. Bien se divierten, ¿no? Ah, claro que sí, eso no quiere decir que no estemos divirtiéndonos, sí, somos muy alegres, todas las señoras que están acá tienen un corazón alegre. Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón, tienes la virtud y el perfume de la adoración. Usted es la reina número 48. Yo soy la número 48 ahora, ese es el número de reinas que tiene el Círculo de la Amistad. ¿Qué tal la experiencia de ser reina? Pensando que es lo que nos todas queremos ser siempre, ¿no? ¿Me cambiaría por algo esta experiencia ahora? No, ni idea, porque de esto ya no me llega más otra, ¿no? Y así nació entonces la idea de hacer un espectáculo. ¿Cómo fue ese momento? Uh, fue una cosa que llamó mucho la atención. Actuamos todas y cada una de las integrantes del Círculo. Tenemos las que bailan, las que cantan. Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento. Que sin tu amor me estoy muriendo. Cada cual apone de su parte para salir con simpatía, organizando números, para presentarlo a este pueblo tan lindo. Por tener un espíritu solidario y sobre todo por conservar vivas las tradiciones de Santa Cruz, eligiendo a la reina de antaño, el Círculo de Damas de la Amistad son... ¡Nueve de la Lucía de la Amistad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!